¡Hola! Soy el agente educativo Sandra y estoy aquí para jugar con ustedes. Soy la psicóloga Alma Hernández y vamos a trabajar un momento. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Y tú, qué tal? Hola, 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 ven acá. Ven que te quiero saludar con un fuerte abrazo, muy fuerte abrazo. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo, muy bien. ¿Y tú, qué tal? Hola, hola mamá, hola papá, ¿cómo están? Soy Sandy, agente educativo en el nivel de educación inicial y el día de hoy vamos a jugar con tu niña y con tu niño a descubrir los sonidos que producen algunos animalitos que ustedes ya conocen. Pero antes de iniciar nuestra actividad, los voy a dejar con la psicóloga Alma, quien nos tiene una información muy importante en relación al lenguaje en la primera infancia. No se lo pierdan, nos quedamos con la psicóloga. Gracias, maestra Sandy. Les voy a comentar sobre el lenguaje y la comunicación en educación inicial. Esta etapa abarca de los cero a los tres años y es muy importante en el desarrollo del niño. Esta etapa es crucial porque aquí los niños y las niñas empiezan a experimentar sus primeros aprendizajes. Y no solo son la adquisición del lenguaje, sino también son las áreas que conforman el tejido básico del comportamiento humano. Aquí el niño empieza a emitir sonidos y entretenerse con balbuceos, sonidos guturales y ruidos. Para posteriormente empezar a escuchar, imitar y articular, que son las fases principales para desarrollar el lenguaje. La relación interpersonal con niños y niñas es muy importante, gracias a que esto permite que los niños y las niñas empiecen a expresar ideas y pensamientos para la adquisición de la palabra. Por eso, nosotros, en educación inicial, en los centros de atención infantil, trabajamos desde la etapa prelingüística, que es desde el nacimiento, hasta la iniciación de la palabra, etapa lingüística. Les quiero hacer unas preguntas a los padres de familia y a las madres de familia, para que se den cuenta de la importancia de la adquisición del lenguaje. ¿Ustedes padres y madres consideran que comunicarse con los niños y las niñas desde el útero materno es de suma importancia desde el proceso de gestación? ¿Creen ustedes, papás y mamás, que la crianza compartida que se lleva a cabo en los centros de atención infantil tiene relevancia? ¿Ustedes consideran, papás y mamás, que es mejor la comunicación con señas y gestos que reforzar y trabajar la fase prelingüística? ¿Ya estoy aquí? ¡Ya estoy aquí! ¿Y qué creen? ¿Aquí está? Vamos a ver qué está por aquí. A ver, ¿qué está por aquí? ¡Ay! ¿Qué veo? ¡Unos animalitos! ¡Ah! Ya vi otros animalitos. ¡Sí! ¡Esta es mi cajita de sorpresas! Y dentro de esta cajita hay unos animalitos. ¿Y qué creen? Que estos animalitos vinieron porque quieren jugar contigo y también te quieren saludar porque te extrañamos mucho. Pero ya pronto nos vamos a ver. Bueno, vamos a iniciar a ver qué animalito sale de aquí. A ver, vamos a ver. Les tocamos. ¡No sale! ¡No sale! A ver, qué animalito. ¡Kikiriki! ¿Qué sonido? A ver, en casita, ¿tú escuchaste? A ver, ¡kikiriki! Mami, ¿me ayudas? Papá, ¿me ayudas? Para que escuche tu niño y tu niña. ¿Qué animal es el que va a salir de nuestra cajita? ¡Kikiriki! Muy bien, miren. ¡Hola! ¿Quién salió? Un pollito. ¿Cómo hace este pollito? Pío, 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 pío. Muy bien. Lo repetimos en casita. ¿Cómo hace el pollito? Pío, pío, pío. Pero a este pollito le gustan los bichitos. Mi pollito amarillito en la palma de mi mano, de mi mano. Cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus patitas. ¿Qué te pasa? A ver, ya se quiere ir. ¿Por qué te quieres ir? Ah, es que ya vio un bichito. A ver, sí. Ah, bueno, lo vamos a dejar ir. Muy bien. Es un bichito. El que quiere ir a comer. A ver, vamos a ver. Escuchen. Escuchen. Vamos a adivinar. ¿Qué otro animalito nos va a venir a saludar? Y a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a buscar. ¿Quién viene por aquí? ¿Quién viene por allá? Que yo ya lo vi. ¿Y qué viene para acá? Escuchen. Cuac, 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 cuac. ¿Quién es? ¿Nuevamente? A ver, en casa. Vamos a repetir. Cuac, 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 cuac. Adivinaron. Es un pato. Hola, ¿cómo estás? Yo muy bien. Y este pato tiene unos ojos muy bonitos. ¿Ya vieron sus ojitos? A ver, ya los vi. Pero yo vi unos ojitos igualitos a este pollito como los que tú tienes. Esos ojitos que me hacen mucha falta a mí y que no los he visto. Pero ya pronto vas a estar conmigo, ¿verdad? Y vamos a estar muy contentos y vamos a jugar en nuestro centro de atención. Muy bien, pues, ya se va nuestro patito. Les dio mucho gusto a nuestro patito saludarlos porque él sabe que ya pronto nos vamos a ver. Porque los extrañamos mucho. Extrañamos sus risas. Extrañamos verlos correr. Extrañamos brincarlos. Pero ya pronto van a estar conmigo. Aquí está. ¿Qué es? Ya vi. A ver. Sí, a ver. Ya vi. Allá, atrás de ti. Sí, atrás de ti. Ya vi. Allá, debajo de tu mesa, hay un perrito. Qué bonito, qué bonito está tu perrito. Pero, ¿qué creen? Que yo también. Aquí tengo esa sorpresa. ¿Qué es? ¿Quién creen? Un perrito. ¿Ya vieron este perrito? A ver, vamos a repetir. Mami, papi, ¿estás por ahí? Muy bien. Vamos a ayudar a producir el sonido que hace este perro para que tu niña y tu niño lo puedan hacer en casita contigo. A ver, vamos. ¡Wu! 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 Muy bien. No escucho. ¡Más fuerte! ¡Wu! 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 Que los perritos son muy amigables, son muy sociables y muy cariñosos. Si tú tienes un perrito en casa, tenemos que darles comidita y cuidarlos, porque ellos siempre están con nosotros, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues diles, ya pronto nos vamos a ver, ya pronto. Bye, bye, bye. Ya se va nuestro perrito. Muy bien. Me dio mucho gusto que estuvieras con nosotros. Ya viene otro animalito, pero no quiere salir. Vamos a ayudarle a que salga. Pero, ¿qué creen? ¿A ustedes les gustan las sorpresas? A mí también. A mí también. Entonces, vamos por una sorpresa. Sorpresa, sorpresa. Que venga la sorpresa. Que no tenga pereza. Que sí, que no. Que la sorpresa, ¿qué creen? Ya salió. Ya salió. Ay, miren. Ya salió. Y es una vaca. A ver, mamá. A ver, papá. Vamos a ayudar a nuestro niño y a nuestra niña a que repitan el sonido que hace esta vaca. A ver, ¿los escucho? Muy bien. A ver, más fuerte porque no escuché. Muy bien. Muy bien, mamá. Muy bien, papá. Pues vamos a hacer el sonido todos juntos. La vaca hace, mmm, muy bien. Esta vaca está contenta porque ya sabe que todos saben cómo es su sonido. Y es mmm, pero a nuestra vaca le gusta una canción y tú, y tú, y tú también te la sabes. Vamos a cantarla. Dos, tres. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace mmm, y hace mmm. Muy bien, mamá. Me da mucho gusto que ustedes hayan trabajado con nosotros los sonidos que producen los animalitos. Y recuerden que los sonidos onomatopéyicos es muy importante trabajarlos en casa, con los sonidos de algunos animalitos que ustedes ya conocen en casa y también algunos animalitos de las granjas. Pero, bueno, antes de retirarme, los voy a dejar con la licenciada Alma, quien ella nos va a dar sugerencias en relación de la importancia del lenguaje en el nivel inicial. Y también recuerden, mamá, recuerda, papá, que hay que contarle cuentos a nuestros hijos. Es muy importante que ellos sientan esos vínculos afectivos contigo, que les permitas que ellos su imaginación vuele y que venga a su mente un pájaro, un borrego, un pollito y todos aquellos lenguajes que ustedes le pueden dar. Me dio mucho gusto. Hasta pronto. Gracias, maestra Sandy. Les quiero recomendar a los padres de familia y a las madres de familia que refuercen los vínculos afectivos con experiencias positivas, aprendizajes concretos y vivencias armónicas. ¿Por qué trabajar vínculos afectivos? Porque generan apegos seguros. Y apegos seguros en un núcleo familiar va a desarrollar niños con una personalidad óptima y un aprendizaje concreto. También les sugiero la socialización de niños y niñas en donde el juego sea la base más importante o la herramienta principal para generar la adquisición del lenguaje. La relación interpersonal con niños y niñas va a determinar las ideas y pensamientos para posteriormente generar la palabra. ¿Fue un placer haber estado con ustedes? Fue un placer jugar con tu hija y con tu hijo. Y recuerden que la lectura de los libros es muy importante en educación inicial. Muchas gracias por haber permitido estar en sus hogares. Fue un placer estar con ustedes. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!